La saga Volver al Futuro predijo los lentes de realidad aumentada, las patinetas voladoras, las videollamadas, etc. y casi le achuntó al campeonato de béisbol en Estados Unidos. En la segunda entrega de la película estrenada en diciembre de 1989, Marty McFly viaja al 2015 y en una pantalla ve que los cachorros de Chicago se coronan campeones de la serie mundial, lo que ocurrió este miércoles. Después de estar perdiendo 3-1, los cachorros ganaron el séptimo juego de la serie mundial ante los indios de Cleveland, poniendo fin a una racha de 108 años.